María Angélica Lica, María Angélica Aristizábal, psicóloga clínica, diseñadora de joyas, diseñadora de modas, pintora, cantante, artista, no estaba perdida, estaba buscando. Ella es nuestra arquetipa de hoy. Una arquetipa es un modelo original, un rol que inspira a otras. Hemos invitado a 30 arquetipas al teatro, el lugar creado para exaltar los placeres y liberar el alma. Soy Lina Balbuena. Bienvenidos y bienvenidas. María Aristizábal, gracias por acompañarnos aquí en Arquetipas. Hola, ¿cómo estás? Cuando te conocí dije, ¿por qué no nos conocimos desde pequeñas? Me hubiera encantado conocerte como de niña y siento que debemos tener muchas cosas en común que, bueno, vamos a ir conversando y vamos a darnos cuenta. O te voy diciendo, yo también. ¿Cómo estás? Bien, no, pues muy contenta de estar acá, también compartir pues las experiencias, pues muy desde lo íntimo. Es algo extraño, pero estoy agradecida y muy divertida. Eres una arquetipa que no llegó por el camino que llegaron las otras, sino que llegaste de una manera de más inesperada, te estábamos necesitando. Y es que dijimos, ¿qué ropa vamos a usar en este proyecto? Y llegamos a ti, llegamos a tu marca que más adelante vamos a hablar de ella. Así que todo lo que nos vean o lo que me vean en Arquetipas, pues, es de María Aristizábal. Maravilloso, me siento muy bien vestida. Dije, voy a botar toda mi ropa y solo me voy a quedar con esto. Ah, qué bien. Por la comodidad y por todo lo que vamos a hablar ahora. Pero tu historia merece ser contada en orden y me gustaría que empezáramos desde el principio. Bueno, ¿qué es desde el principio? El día que hoy papás se conocieron, puede ser muy atrás, desde donde tú quieras partir. Bueno, no sé, yo creo que, obvio, pues desde la niñez, siempre ha habido como algo en mí muy orientado al arte. Como por caminos de la vida, no digo que me fui desenfocando, sino que pues la vida te pone como en situaciones o a veces las crianzas, digamos que se centran mucho en que seas una persona académica, académicamente exitosa. Y antes, eso ha cambiado muchísimo ahora, digamos que la educación se ha transformado para poder dejar que la gente sea lo que es, ¿sí? Pero antes no era así, a mí no me tocó así. Y a pesar de que me apoyaban en muchas cosas, era siempre un hobby o era, bueno, sí, usted primero estudie y luego haga lo que vaya a hacer o cosas así. Yo siempre estaba en la música, en la pintura, pero pues la parte académica, nada más no me gustaba para nada estudiar, la verdad. Pero sí, fue algo como que se me inculcó demasiado, ¿sí? En ese camino, pues digamos que yo tenía que estudiar, pero siempre estuve metida en la música, en la pintura y en el colegio, digamos que empecé como a explorar. En grupos artísticos, cantaba, representaba el colegio, estaba en bandas de rock por fuera del colegio, muy, a veces muy como en contra de, pues hasta de lo que a mis papás les gustaba, pues. Claro. De hecho, hace poco tuve una conversación con mi papá, después de la inauguración de los Juegos Olímpicos, mira esos tipos, todos mechudos, son una banda de metal. Yo decía, mi papá cómo me va a mostrar eso, y me empieza a decir, mira esto y eso, ¿eso qué arte va a ser? Y yo, papi, pero cómo me vas a decir eso a mí, si yo era una de esas niñas, es que, ¿cuándo? No puede ser, como que ni siquiera yo, bueno. Él lo negó. Sí, no. No sé qué hija tuviste, pero no sé qué recuerdas, pero hasta ahora, o sea, como que se ponen muchos ideales en los niños y uno termina a veces como perdiéndose, ¿no? Es que ahí es donde yo digo que tú y yo tenemos muchas cosas en común, porque creo que también somos de esa generación que, si no tenías carrera universitaria, no ibas a hacer nada en la vida. Y entonces esa presión de estudiar algo que sirva, estudiar algo que realmente te dé dinero, eso también, esa presión la tenía yo. Y ese deseo como de ir en contra, ¿no? Porque por qué me lo tienes que obligar, que es muy del artista. Sí, exactamente. Que yo desde antes era así. Sí. Además de lo del arte y eso, pues, estaba, teníamos unos grupos, éramos como la subversiva. Además era un colegio de monjas, súper católico, bueno, no es que femenino, no, qué pereza, pero... Y teníamos, o sea, desde la música, desde la cultura del reciclado, o sea, no era subversivo para hacer maldades, sino era una cosa como de educar culturalmente a las mismas compañeras, bueno. Y creo que yo desde siempre fui así. Yo digo que he tenido cosas que me salvan en la vida. Bueno, porque, bueno, ya por crianza, por... mis papás se separan desde que yo tenía como 10 años, pero antes había habido pues como una vida un poco conflictiva. Pero en la adolescencia tuve unas amigas que yo digo que me salvaron la vida. O sea, el arte para mí, el arte y mis amigos, digo que me han salvado la vida. Y mi hermano. Con estas amigas, bueno, empiezo como a explorar tantas cosas, como a encontrar una identidad y como nos uníamos en el arte también, entonces, pues, no, eso era como el castillo de la amistad, pues. Sí. ¿Por qué tenías mucha rabia? No, pues es que era difícil, como digamos que la convivencia del conflicto de los papás, luego ellos se separan y hay una cantidad de problemas económicos. Mi mamá es arquitecta, pero se pega una quebrada en su empresa, terrible, entonces eso fue como la cauce. Más que rabia, yo creo que era como mucha frustración, no poder hacer nada, estás muy chiquito. Claro. Hubo un tiempo, claro, en el colegio, como yo era tan agresidita, pues, las amistades, pues, no es que florecieran, ¿no? De hecho, yo pierdo un año y ahí fue que encontré estas amigas, pues, que se vuelven como el castillo y, pues, es que cocinábamos, es que éramos niñas raras. O sea, cocinábamos, estábamos en puras cosas de arte, manteníamos en las casas de las unas y las otras, ya las mamás decían que estas niñas no tienen casa, ¿qué? O sea, pero era muy divertido, pues, y no hacíamos cosas raras. Bueno, ya después, todas tuvimos que tomar los caminos, muchas siguieron por el arte sin importar, pues, muchas cosas, pero cuando yo tengo que tomar esa decisión, bueno, yo estaba en la música en ese momento, componía, tocaba instrumentos, cantaba todo el tiempo. Pero, pues, el sesgo, ¿no? Y yo, ¿qué voy a vivir? Yo no quiero ser profesora de colegio. Sí. Mi profesora de música, de hecho, todavía hablo con ella, fue una persona súper importante en mi vida. De hecho, yo tenía como una vida a veces muy conflictiva con mi mamá y ella, como profesora, era la que me sentaba y me decía, vení, ¿qué está pasando? O sea, súper preocupada y como que siempre me ayudó como a tramitar esas situaciones con mi mamá. Y todavía la recuerdo con mucho amor, pero no iba a ser profesora yo de música, o sea, no. Eso por un lado, y mi otro amor, pues, que eran las artes plásticas. Yo, ahí sí, bueno, hace poco tuve una conversación con mi mamá, porque yo he sido muy dura con ella también, y le decía, pero cuando yo iba a elegir carrera, vos me dijiste, ni psicología, ni arte, o sea, ¿qué querías de mí? O sea, a estas alturas, o sea, yo soy una vieja, y uno reclamándole a la mamá, ¿qué querías de mí? O sea, no, o sea, estaba perdida. Me dice, no, es que tu vida siempre fue el arte, pero tú escogías caminos, que ibas a ir a una universidad que ni siquiera tenía el título de programa universitario. ¿Cómo iba a dejar yo que mi hija estudiara en un instituto ahí, pues, que ni siquiera tenía el nombre de carrera? Hoy en día, Artes Plásticas, en esa universidad es súper reconocida, pues, y es parte de la cultura acá en nuestra ciudad. Pero antes no. Entonces, ella me decía que la psicología yo no debería escogerla por solucionar mis problemas. Yo en ese momento, obviamente, no entendía eso. O sea, tú escogiste psicología. Finalmente, ah, bueno, entonces, mis intereses por el arte me asustaron. No había buenas plazas, digamos, en ese momento para estudiar artes en Cali. Y me asustaba mucho el futuro. Entonces, ¿qué queda? Todavía la niña chiquita que tienes que estudiar y ser buena académicamente. Entonces, medicina. Mi papá es médico. Y a mí realmente, digamos que, de mis intereses académicos, era la biología y la parte de humanidad. Después que, eso sí, me iba muy bien y de verdad me gustaba. Entonces, no, médico, pues. Desde muy chiquita decía, si soy médico, soy psiquiatra o soy pediatra. Ok. Entonces, pues, me meto a estudiar psicología. Empiezo en una universidad. Pero entonces, allí me iba súper bien académicamente, pero yo estaba en la banda de rock, en la banda de salsa, en la orquesta de salsa, en el coro. Y cuando iban quinto semestre, me dice mi papá, usted que baja universidad, usted le va muy bien, muy chévere, pero, pero, ¿qué está pasando? Te vas por las lúdicas. Sí. No, o sea, no entiendo. No, es que, yo era muy feliz. Claro. Y me iba bien, pero pues yo estaba en muchas otras cosas. Pero estaba muy preocupado, también, por mi posicionamiento como, como profesional. Ya estaba en quinto semestre, eran diez semestres, ¿no? Me dice, ¿por qué no exploramos una universidad que tenga más salida, que tenga mejores oportunidades? No tanto porque no esté en el arte, porque mi papá me ha apoyado mucho, pero usted es académica, no, artista, mamita. No directamente, ¿no? Digamos que yo no puedo decir que alguien me haya como truncado el camino y se haya puesto, ¿no? No, la mayor oposición soy yo, que no da ese paso, estaba muy chiquita, yo creo. Voy yo a averiguar a otra universidad, me dicen, sí, te recibimos, tienes muy buenas, académicamente eres muy buena, pero aquí no te vamos a cumplir nada de esto, tienes que volver a empezar la carrera. ¡Ah! Entonces, te graduaste y arrancaste a trabajar. Resulta que yo ahí, ya estaba con el que hoy es mi esposo, nosotros duramos diez años de novios, desde la universidad, y yo me quería quedar en Bogotá, yo amo a Bogotá, pero mi esposo no. Entonces, empieza otra decisión, vení, y además cada venida acá, para mí devolverme era súper duro, y un momento que ya yo, ay no, ya no puedo más, y lloraba cuando me devolvía, entonces tuve que decir, venimos, ¿qué querés? O nos seguimos por esta parte profesional, y aquí haces tu vida, o te devolvés y mirás qué haces allá. Entonces, pues decido devolverme, escribí de una donde había hecho la práctica, yo ya había estado con paciente psiquiátrico, pero una cosa es estar, unas rotaciones, otra cosa es el paciente que es en consultorio, que digamos que ese ya era mi experiencia, pero otra cosa es el paciente psiquiátrico. Igual, yo dije sí a todo, y fui muy feliz. Mira, ese es como, si yo volviera a la psicología, lejos volvería a la parte de psiquiatría. Me encanta, me encanta la relación con los pacientes, para mí es desde el amor, ¿sí? Sí, muy como eran mis profesores también, de la maestría, como es un respeto inmenso, son situaciones de mucha vulnerabilidad, y hay que hacer comprensiones distintas, pues no sé, como que yo soy así en la vida, y con ellos también. Pero resulta que, bueno, yo estaba ahí, y estaba en otra unidad, que es la UACO, que es la unidad de cuidados intensivos de mujeres embarazadas de alto riesgo, y eso se conecta con la unidad de neonatos, que son los bebés recién nacidos genuncios, que ya se van a morir. Ay, no. Y esta parte también me gustaba mucho, pero cuando ya se trataba de los bebés, yo decía como, por favor, no. Y una cosa es ser psicólogo clínico, y otra cosa es ser psicólogo de la salud, que sí se enfrenta a toda la situación de enfermedad de los pacientes, digo enfermedad orgánica, psiquiátrico es la mente. Porque el psicólogo, ¿qué hace ahí? O sea, está el bebé que está ya para morir, ¿y tú qué estás haciendo allí? Mira, que en mi formación, mi formación es de la escuela de relaciones tempranas, se llama eso, desde el psicoanálisis. Ok. Y nosotros tenemos un periodo de observación de bebés, que también eran UCI, y lo que hace es darle un entorno por ratico, seguro a ese bebé. Entonces, ¿de qué se trata? Uno va, está con él, le habla, es como que ellos aprendan. Un bebé recién nacido es la vulnerabilidad absoluta, porque depende de otro. Acaba de salir de su medio de protección, entonces venir aquí es una agresión horrible para un bebé. Y si encima está chuzado por 80 partes, la cánula del oxígeno, a veces no pueden respirar, no pueden comer, entonces, ¿qué es la gastro, yo no sé qué? Bueno, imagínate esa primera experiencia. Entonces, lo que uno hace como psicólogo, uno es el apoyo a las mamás, a la familia, y pues una mamá que tiene su bebé a punto de morirse, o sea, eso es, y no era uno, ¿no? Poder ver cinco pacientes en un día, cosas así, más la señora, a veces estaba la mamá en UCI, el niñito recién nacido acá, antes haga el vínculo para que la señora conozca al niño recién nacido por fotos, no, eso era duro. Pero me gustaba. Después del tiempo, bueno, la clínica va cambiando, tiene más necesidades, va creciendo, empezamos a hacer turnos, pero entonces los turnos ya no solo tengo yo esa parte, sino que es, mira, hay que estar en oncología, hay que trabajar en apoyo cuando la gente se va a morir, que, cuidados paliativos, llegó la niñita abusada, entonces haga la investigación, no, ya, o sea, mi cabeza explotó, ya, yo no quería eso, o sea, si a mí me dejan en psiquiatría, bien, si a mí me dejan solo en consulta externa, bueno, es que eso es lo que yo quise hacer, lo otro no, para mí fue muy duro emocionalmente ya enfrentarme muchos años a lo mismo, Claro. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí contigo en ese acompañamiento, esos pacientes, cuando tú llegabas por la noche a la casa, qué era lo que sentías? Le contaba a mi esposa todas las tragedias, y se convertía al tema de conversación, que eso tampoco es, o sea, llevarte tus pacientes para la casa y empiezas a ver como un ambiente, pues triste, claro, sí, de preocupación, de, ah, que no hice, le hubiera dicho tal, tengo que llegar a hacer esto, tal, bueno, hay otros que uno se dice, bueno, pues ni modo, hasta aquí puedo llegar yo, bueno. Pero, era peor cuando salía de los turnos, digamos que yo disfrutaba el área psiquiátrica, disfrutaba, o sea, de verdad, lo amo, además que yo ahí hacía unos talleres, todo lo hacía, en grupo lo hacía desde el arte, entonces era una vía súper rica, digamos, en análisis de cosas, nuevos caminos para los pacientes, explorar, sí, más allá, obviamente, de la consulta como tal, y de entrar a sus vías, también teníamos un equipo de trabajo, una parte del equipo, muy chévere, digamos, como que estábamos muy acoplados, y eso te da soporte. Con otras partes del equipo era conflictivo, y eso es parte de lo que también me empezó como a decir, bueno, vamos a respetarnos, y como a mí sí, yo no me quedo callada, nunca jamás, entonces, cualquier cosita, yo ya paraba, digamos, mi posición, y eso empezó a generar como roces, pero en general, digamos que el ambiente era chévere, en la unidad psiquiátrica, con lo otro, sí, no tenía ninguna dificultad, pero yo salía de los turnos destrozada, o sea, hubo un último turno, que ahí, esa fue mi decisión, de dejar la clínica. Perdóname, a mí me parece tan hermoso tu historia, porque has hecho las pausas necesarias, cuántas personas simplemente siguen avanzando, hasta que o ese caucho se estalla, o terminan en un divorcio, o terminan abandonando a sus hijos, o sea, por otro lado, el volcán erupciona, pero sin una solución real a lo que estaba pasando, entonces, creo que también es muy de la mujer, como dar el paso, pero mirar si está seguro, listo, entonces lo doy, y voy a dar el otro, y primero miro, y no, por aquí no me devuelvo, y es de valientes, realmente, porque es que, claro, tú lo cuentas, pero es que hay que entender que te preparaste, no fueron entonces cinco años, fueron siete años y medio, no, de universidad, preparándote para llegar a un lugar, y cuando llegas a ese lugar y estás, con un papá que es médico también, o sea, es pertenecer, ¿no?, al gremio de doctores y de médicos. Mira, eso que estás diciendo es clave, porque eso es un duelo de verdad, o sea, eso en mi vida ha sido súper duro, porque en todo este proceso, la gran pregunta es, ¿yo quién soy?, entonces, ya no es la doctora, que la bata, que la psicóloga, Dios mío, es que todo lo que mira el estudio, te moldea pensamientos, te moldea lo que, cómo te ves, cómo sos, el ambiente en el que estás, dónde te quieres meter, ¿yo quién soy? Ay, ahora estoy pensando, haciendo unas cosas absolutamente distintas, y sentirse perdido, uff, eso creo que, y no es, o sea, es sentirse perdido, pero rápidamente, uno mismo tiene que decir, vení, estamos buscando, y esto es un camino que vos estás reconociendo, no estás perdida, o sea, acordate quién eras vos, desde chiquita. Sí, no estás perdida, estás buscando, eso me parece. Estás reencontrando, porque es que si yo digo, ay, yo toda la vida fui una y hoy, ay no, por, voy a ir a pintar, no, es que vení, yo soy así, es de que tengo uso de memoria, ¿qué pasó allá que yo no pude desarrollar esto que estoy siendo ahora? Sí, yo digo que haber estudiado psicoanálisis, lo que a mí me lleva a poder tomar estas decisiones, los analistas con los que he estado, porque siempre he estado, digamos, llevo muchos años en psicoanálisis, como poder decir, vení, pues sí, estás en una vida en este momento, pero es que no es lo único que existe, o es que de verdad, ¿qué es lo que quieres recuperar de vos? Un día te vas a morir, ¿y qué? Pues no hiciste ni siquiera las cosas que te daban medianamente placer. Sí, yo creo que hemos vivido como en un desconocimiento de cómo funciona nuestra mente, ¿no? Nuestro cerebro, que además, pues, es que no está inventado, todo el tema de neurociencias es completamente nuevo, ¿no? Es de nuestra generación. Y creo que, claro, todos tenemos corazón, y en algún momento vamos al cardiólogo, tenemos músculos y también, pues, los ejercitamos, sabemos las partes de la rodilla, si nos duelen los pulmones, pero el cerebro, ¿no? No sabemos, no solo que no tenga un derrame o que no tenga un tumor, sino cómo funciona, y en el cerebro están esas emociones. Y todo lo que estamos hablando hoy de tu historia tiene que ver con eso que yo siento, ¿no? Con eso que yo siento desde pequeña, y ahí es donde digo que encuentro como un paralelo, un espejo en nuestras historias, y es el hecho de no haber sido comprendida desde pequeña, aunque todo fue bueno y todo es ganancia, ¿no? Y eso te ha dado unas herramientas impresionantes justamente para poder analizar qué importante sería que desde pequeños nos conocieran. Mi mamá, cuando ve que mi hija menor hace los mismos daños que yo hacía cuando pequeña, y es que hay pintura por la pared, corta la cortina, ella corta la ropa. Yo recuerdo que una vez recibí un castigo feísimo porque yo con un lapicero simplemente me pinté, empecé a dibujar sobre mi cuerpo, y cuando terminé con mi brazo, con mi mano izquierda empecé a dibujar en el otro, y luego yo tenía una pijama larga, y me empecé a subir la pijama y empecé a pintarme mis piernas, y llegué hasta acá arriba. Y cuando mi papá me vio, o sea, para él fue como... Eso es de carcelero. Eso es de carcelero. Entonces, ¿usted qué piensa? Va a ser una vándala, ¿no? Porque era lo que generacionalmente, pues, se creía. Hoy mis hijas le pintan la espalda a su papá, ¿sí? Ellas se pintan, y yo puedo entender por qué. Y mi mamá me dice, ay, si yo hubiera entendido que mi hija era una artista, no te hubiera castigado de chiquita. Y, claro, ¿ya para qué me lo oídese? Sí, ya, ya sufrí, ya. Pero qué bonito poder sanar. ¿Tú crees que es importante esto? Claro. Mira, yo creo que es que volvemos a los cambios culturales y a la educación. Por ejemplo, mi mamá me decía, es que a mí los psicólogos del colegio me decían, oye, esto, los psicólogos del colegio me decían, si usted la deja de llamar, yo era súper buena bolígolista, no es que me aceptaron en la Liga del Valle para jugar de bolígol, pues no, no puede ir. Aquí hay un grupo, hay todavía un coro que es Escolanía, es un coro juvenil, pero, pues, pucha, el coro. Yo sola me volé para ir a hacer la audición. Aceptada. No, usted no puede ir. No. Bueno, y así muchas cosas, porque los psicólogos decían que si a mí me dejaban hacer esas cosas, me iba a perder, porque no, como era, no era tan buena académicamente, entonces que eso me iba a distraer de lo verdaderamente importante. Entonces, hay muchas cosas ahí. La concepción que hoy en día se tiene de cómo, es que vamos a explorar, o sea, la misma persona desde chiquita te muestra para qué es buena, qué le gusta, qué habilidad tiene. Creo que la educación cada vez está dándole espacio a eso y encaminándose a desarrollar esas potencialidades que se tienen desde pequeñito. Ahora, esto hablando de la profesión, pero si hablamos, por ejemplo, de las relaciones interpersonales, o sea, creo que las mujeres pasaríamos por menos problemas cuando entramos en una relación de pronto de abuso donde también tenemos que salir un poco de la posición de que soy la víctima, ¿no? Sí, pero antes de eso, mira, es que el hecho de que a vos te permitan construirte como vos sos, te da la valía para enfrentarte al mundo, ¿sí? No solo hablando de la profesión, es como me paro yo frente a otro hombre o frente a otra mujer, ¿sí? Frente a los otros. ¿Cuánto te permito yo pasar, digamos, unos límites? Porque es que yo sé quién soy y yo sé para qué estoy acá, ¿sí? La educación no es solo que, ay, sí, este es tan bueno que toca piano, no. No, la educación es darle voz a ese niño, ¿sí me entiendes? Y la voz pasa por, ah, yo me siento así, ah, yo soy así, yo reconozco que yo tengo estas cualidades en mí, que yo no soy tan hábil para esto otro y lo acepto porque esa era otra, ¿no? Antes éramos criados como para usted no puede fallar, como así, si uno no es bueno para todos. Claro. ¿Sí? Y si no fallo, ¿cómo aprende? Exacto. Sí, entonces, la educación no es solo para, digamos, cómo funcionas tú en el mundo, es cómo funcionas tú a nivel de las relaciones y de las emociones, cómo, o sea, a mí, mi proceso, yo digo es que mis emociones me han marcado a mí el camino, ¿sí? Son las que me dicen, ay, llámese depresión, ansiedad, pues si nos quedamos en el nombre me convierto en paciente psiquiátrico. Claro. La verdad. Pero es que no es para eso, para qué me sirve esto, ¿me entiendes? Es, esto que me está enseñando, si yo estoy tan enojada es porque esto no me está gustando, si estoy tan triste es porque esto no me está sirviendo para nada o que lo que hay ya no me es suficiente, ¿sí? Y aprender a reconocer eso debería ser uno de los focos de la educación. ¿Eso qué hace? Ah, pues es que más adelante, si yo estoy casada con un hombre que yo no me tiene que pegar, hay matrimonios, por ejemplo, que simplemente no funcionan, como por qué yo me voy a quedar si esto no funciona, ¿sí? Si no cumple lo que yo quiero como persona, ¿sí? No es que el otro sea malo o que yo no sepa ser esposa, no, es que hay cosas que tengo que reconocer que no son para mí, punto. Algo que te guste mucho hacer, creo que es de lo que hemos estado hablando. Pues yo quiero trabajar con ropa, ya está, o sea, ya lo he hecho, como por qué no. Y era también como una idea de, pues ya vendo los accesorios, vendamos el outfit completo. Bueno, pues esto se me ha convertido en la pasión, ¿sí? O sea, como, pues desde diseñar, desde buscar las telas, bueno, y empieza como todo un recorrido después, si no vamos a hacer tela, pero no es, ve, vamos a hacer ropa, pero no es hacer ropa por hacerla. Claro. Yo, digamos que en ese sentido, no quiero hacer parte de esas modas como a las que estamos acostumbrados de, de 20 colecciones al año, y saque, 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 ¿no? Porque cada vez más se tiene más conciencia de, bueno, es que la moda es una de las industrias más contaminantes, ¿sí? Y nos hacemos los que no. Y ay, que la ropa reutilizada, ¿qué va? Eso es lo mismo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hago yo para no contribuir a esta... Claro, para no ser parte del problema. ...declive del mundo, ¿sí? Entonces, necesito hacer cosas duraderas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos que sea duradero, que no sea sintético? Pues porque es que el plástico es el que dura. Claro. Pero no. Entonces, tenemos una riqueza naturales, que si yo... Mira, no es lo mismo ponerse... Bueno. El hecho es que mi ropa termina siendo lino y algodones, y son telas que te van a durar muchísimos años, ¿sí? Y son prendas que son atemporales, que yo pueda usar como muchas cosas. Normalmente, entonces, me cumplo es como la falda que es así, pero entonces, para ir a mercar, me compro este outfit. Así es la moda de vendida, así es lo que te venden. Claro. Para ir al matrimonio, me compro este vestido. Para ir a una tarde de amigas, entonces, te digo que comprarme... Pues no. Yo no puedo ser así. O sea, eso es derrochar. Claro, porque además pierdes tu lenguaje, ¿no? Comienzas a hacer lo que la sociedad dice, y es justamente este programa. Son arquetipos. ¿Cómo se viste la mujer para mercar? ¿Cómo se viste la mujer que sale con sus amigas? ¿Cómo se viste la mamá? ¿Cómo se viste la casada? ¿Cómo se viste la soltera? Y no, es mi identidad. La ropa es mi identidad. Y por eso estamos muy agradecidos contigo de que nos hayas permitido traer esta ropa. Así que todo lo que ven... Y por eso esa sensación que te decía de voy a sacar todo y me quedo con esto. Porque además encontré que podría salir de la grabación e ir a hacer cualquiera de mis roles y sigo siendo mujer, sigo siendo femenina, sigo estando cómoda, pero además elegante, como que todo el mundo dice ¡Wow, Lina! ¡Qué lindo que te queda eso! Y eso lo encuentro en esta marca y por eso te felicito. Yo tengo un secreto, pero no sé si contarlo yo o tú. Entonces, te voy a dar una oportunidad de que lo cuentes tú y si no lo cuento yo, porque ya no me aguanto. En tu vida, ¿sí? Un momento triste, un momento difícil, un momento que tú dices esto fue injusto y un momento muy feliz. Empezamos por el triste. En mis últimos tiempos, cuando empecé la primera producción que salió de la ropa, fue un desastre. Me sentí robada y fue mucha... había hecho muchos esfuerzos para que eso saliera y ni la mitad de la ropa de esa producción pudo salir y fue uno de los puntos como que me dijo ¿sigo o no sigo? Ok. O sea, si esto va a ser así, ¿qué estás haciendo? O sea, me sentí muy triste, muy frustrada, muy desilusionada al proceso, como que... porque la gente es deshonesta, ¿sí? Porque si yo le estoy poniendo alma, vida y corazón, me pasa esto, o sea, ¿por qué a mí? Creo que eso fue muy triste, como poner tus esperanzas en algo y que no por vos no funcione. Uf. Claro. Eso. Muy difícil, algo muy difícil en tu vida. Digamos que creo que yo he tenido así varias situaciones difíciles, pero esta decisión de dejar la clínica, de cambiar, digamos, como en lo que trabajo, despedirme de los pacientes cuando ya cerré el consultorio y les dije no, mira, ya no voy a estar más en consulta. Uy, no, eso... Es que es despedirte de una parte de vos, no solo de las relaciones y de los vínculos que has hecho, sino que es que una parte de mí se está muriendo. Claro. Sí, una parte de la que le puse... O sea, pues era mi vida, ¿sí me entendés? Y como que encontrarte teniendo que hacer otra identidad, como rearmarte, uf, muy difícil. Yo creo que ya salí como ya estoy volviendo a tomar aire y bueno, ya me identifico con esto que yo soy ahora, pero mucho tiempo lo hacía sin identificarme. De hecho, todavía me preguntan ay, ¿y tú qué haces? Yo no sé qué soy. O sea, ¿qué digo? Soy psicóloga, soy diseñadora, no, pues, tengo un negocio, ¿sí me entiendes? Pero hasta eso, o sea, preguntas simples para conocer gente, empieza uno como a, huepucha, ¿cómo me presento? ¿qué digo yo de mí? Eso ha sido, uf, muy duro. Pero bueno, ahí vamos saliendo. Sí. Algo que tú dices esto fue injusto. Injusto. Algunas situaciones que viví en la clínica, pero creo que hacen parte del sistema, parte de aprender a estar en la vida y saber que no todo el mundo respeta a los demás. ¿Qué me enseñó a no dudar de mí? Ok. Porque tras las injusticias muchas veces lo que uno hace es decir, ah, es que no di lo suficiente, ¿sí? O es que a lo mejor sí, soy yo. Y esto, al contrario, me hizo decir, vení, me voy a abstraer de esta situación y estoy más que segura que he hecho todo lo posible, todo lo que estuvo en mis manos y el problema eres tú, no soy yo de malas. O sea, peor. Mira, esa fue de las cosas, esa injusticia tal vez, fue de las cosas con las que yo dije, yo no quiero esto. Esto no, ¿por qué si yo soy de una manera? Yo no me lo merezco. Como yo trabajo y como le doy la vida a este lugar, como ¿por qué? O sea, no más. Pude haberme quedado ahí diciendo, ay, no, esto es injusto, no deberían tratarme así. Perdón, o sea, tú te lo estás perdiendo. Claro. Sí. Un momento muy feliz. Ahora. Ahora porque... Este secreto... ¿Qué querías contar? Bueno, uno, pues porque ya después de este esfuerzo de tantos cambios, ya la marca, digamos que ha salido como al aire, va progresando, vamos creciendo y justo llegó a nuestras vidas algo que deseábamos mucho y que ya llevábamos buscado mucho tiempo y es que hace 15 días me di cuenta que estoy embarazada. Sí. No somos dos, somos tres. Somos tres. Ahorita, en este momento, tengo siete semanas y estamos pues como en todo el proceso de... Entonces, vamos en crecimiento y ahora vamos a ver nuevas formas de ser María, pues porque ya esto es otra cosa. Claro. Sí, pero estamos muy contentos por eso. Yo estoy muy contenta también. Sí. Por ti. Sí, además que creo que los hijos llegan en el momento indicado. Ajá, y seguramente la vida te ha preparado porque ahora se viene la María mamá, la María Angélica mamá o la Lica que te dicen muchos, no sabemos cuál de todas estas salga, pero... Todas. 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 Y algo muy lindo es que justo ahora creo que tengo una mente con más comprensión para criar un niño. Claro. con más apertura de lo que verdad él o ella muestra en ser, pero además es una mamá que está feliz, que está pudiendo como haberse experimentado muchas cosas, saber qué quiere, saber cuáles son las luchas, si me entiendes, como alguien que lucha mucho por su identidad. Yo espero y deseo como poder tener la habilidad para educar a alguien que sea fuertecito desde pequeño, que no pase por tanta cosa, lo que hablábamos antes, como que le podamos pues como prevenir todas estas situaciones porque es que si dos desde chiquitos sabes quién sos, tienes mucho camino ganado, ¿sí? espero pues que todo esto me haya enseñado mucho para... Pero por supuesto que sí, pero por supuesto. Te quiero preguntar. Lo mejor que pueda. Y lo vas a hacer muy bien. Hay que esperar a ver. Ya preparaste un terreno, ya le abriste un camino, ya le estás dejando un legado cuando ni siquiera ha nacido tu bebé. Sí, vamos a ver. ¿Qué te da placer? Comer. Oficio. Eso es algo que compartimos mucho mi esposo y yo. Cocinar, nos encanta cocinar y bueno, pues todo lo que les he compartido, o sea, es que digamos que mi vida sí está como muy... Yo no diría que centrada, pero yo sí soy como... Mis alarmas se prenden cuando no está cómoda. Ok. Sí, cuando no es confortable la situación. No te estoy diciendo que no me de estrés porque además soy ranciosa, entonces todo el tiempo soy súper acelerada, entonces todo el tiempo estoy como como en una cosa y otra. Pero una cosa es cuando tú haces eso con placer, con un significado, con un objetivo y otra cosa es cuando estás así pero en un camino que no sabes para dónde va ni que le encontrás pues ya como el... sí, el sentido, ¿no? Como que me dice y yo aquí pues en la tormenta, entonces creo que eso es el placer para mí, poder trabajar en algo que me guste y las cosas lindas de la vida, ¿no? que son básicas, el amor, el ver a mi esposo ahorita pues con el bebé, mi gato, o sea, que te mire a los ojos, que puedas sacar tiempo para eso, o sea, eso es de las cosas más importantes, que vos te puedas sentar así sea hacer nada ahí, los tres, con el gato, echados, ¿no? Eso me da placer, la familia, sí, y poderlos acompañar, ahorita digamos, tengo una situación con mi papá, antes no hubiera podido hacer nada, ahorita yo te acompaño si necesitas que yo vaya, o sea, poder, es que ser responsable de todas tus cosas en la vida, ¿sí? poder, poder sacar tus tiempos, poder ser esposa, ser hija, ser hermana, ser amiga, antes yo no podía hacer eso, ¿sí? Sí, ¿tu palabra favorita? Amor, definitivamente, sí, ¿la palabra que más odies? ¿como la hipocresía? Ok, sí, tal vez, algo que te guste mucho hacer, creo que es de lo que hemos estado hablando, hacer, no, como todo, todo el proceso de creación, sentarme con la hoja en blanco, el lienzo, ¿no? Eso, voy a ponerlo en lienzo mejor que en hoja, cuando empezaba, bueno, mis pinturas normalmente no son el dibujo elaborado y que le hago la naricita, no, empiezo con manchas y es la pintura la que te va diciendo por aquí no es, voy a venir a echarle la cosita, yo tengo, yo uso una técnica, pues que la hago hace muchos años y es, son distintas, eh, distintos materiales que uso y que son de distintas densidades y tú solo puedes esperar hasta el otro día a ver cómo quedó, no es que yo aquí pueda pintar y ver cómo quedó el degrade, no, porque por la densidad unos se secan y los, se secan, se hunden y otros van quedando arriba, entonces, ese momento donde uno se levanta al otro día a ver qué pasó aquí y cómo quedó, uff, es lo máximo, sí, como, como, como combino los colores, pero ya, como verlo, como quedó y como te habló él hasta que te dijo hasta aquí, ya no le eches nada más. Si necesitas reírte, ¿en qué piensas? Me encanta ver Mr. Bean, sí, y suelo hacer, no solo Mr. Bean, pero busco videitos, como de, hay otros que me gustan mucho, Less Luthier también, pero a veces pongo como chistes pendejos, y entonces, jua, 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 sí, y el resto, ¿qué te dices al espejo cuando te miras? Depende del día, hay días que realmente lucho con la inseguridad, y hay otros que digo, aquí vamos con todo, hágale, no pasa nada, si no, pues, pues, ya, pero sí, esas dos cosas, como que la lucha más grande es de esas, de la inseguridad, y saber que sí lo vas a poder hacer, y confiar en vos, eso. El día que vayas a la presencia de Dios, o al cielo, y te lo encuentres de frente, ¿qué te gustaría que te dijera? Él a mí, que viví, o sea, vivió con todo, o sea, como algo así, como que aprovechaste el tiempo. ¿Cuál quisieras que fuera tu legado? Así como tú hablas de tus tías abuelas, de tu abuela, ¿qué te gustaría que tu bebé, cuando ya sea grande? La conciencia. Ok. Sí, mira que, yo digo que lo que uno decide hacer, es de uno, eso no es un legado, porque yo no sé si él va a querer hacer o no lo mismo que yo. Claro. Sí, como, antes era así, el papá construía la mega empresa, el abuelo, y tres generaciones, o cuatro, todos ahí obligados a lo mismo, no. Tenaz. Si lo eliges, pues bueno, yo creo que el legado es la conciencia, la conciencia de uno mismo, de reconocerse, de regañarse, pero también de aprender a decir, bueno, lo estamos haciendo y vamos a poder, y creo que ese es el legado, como, sí, la conciencia. Y al ver a qué hace con esa conciencia, o sea, ahí sí, ahí uno no se puede meter, ¿no? Claro. Bueno, pues de parte de todo el equipo de Arquetipas, te tenemos un regalito. Hoy hemos estado sin zapatos porque la idea era desnudar nuestra alma y estamos con un poquito de frío por el aire. Gracias. 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 Gracias.